Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 780 mil suscriptores, regalaré un álbum de BTS. Y Baekhyun recibe un premio especial. A través de su cuenta personal en Instagram, Baekhyun compartió un momento bastante especial para las EXO L. El idol regresó con su segundo álbum, The Light, en mayo pasado, cuyo single principal fue Candy. Ese trabajo como solista le dio un gran título que demuestra su gran talento y reconocimiento en la industria del K-Pop. Esa imagencia de EXO le otorgó a Baekhyun un reconocimiento por convertirse en million seller o vendedor del millón. Un logro que pocos pueden presumir, pues se necesita un gran apoyo masivo, además de mantener un buen estatus como solista para lograr esta hazaña. El idol de K-Pop compartió la foto de su premio para agradecer el apoyo de sus fans. El certificado que recibió por vender más de un millón de copias con The Light cita que es el primer artista de ZEM en lograrlo. La empresa externó sus felicitaciones al cantante esperando que el idol de EXO continúe su carrera dentro de la agencia, en el grupo y como solista y en el futuro para seguir creciendo y desarrollando su talento. En redes sociales EXO L externó su apoyo y felicitaciones para Baekhyun, quien se ha destacado por sus vocales y carisma. La estrella de K-Pop inició su carrera como solista con el álbum City Lights en 2019. Un inicio prometedor para el idol, quien ha tenido varias colaboraciones musicales y algunos host de dramas durante su trayectoria. EXO ha apostado por nuevos proyectos como Chen, Suho, Baekhyun y la subunidad de EXO SC de Chanyeol y Sehun para promocionar mientras el grupo se está tomando un tiempo debido al servicio militar que iniciaron algunos de sus integrantes. El siguiente lanzamiento es de Kai, quien debutará como solista. Ser un million seller es un gran logro para Baekhyun, pues rompió un récord de hace 19 años, el cual fue impuesto por el cantante Kim Boon Mo de CJ Media Line. Es importante destacar que a pesar de los fandoms de K-Pop, ganarse al público coreano es difícil, pero el integrante de EXO lo ha logrado. Además de EXO L, que ha ganado el corazón de los fans que también aprecian su talento. ¿Y cuánto cuesta la chamarra Gucci de Jimin de BTS? El misterio, por fin, es revelado. Jimin es uno de los ídolos más populares y es que a sus 23 años, este guapo cantante conquista a todas las chicas, siendo el bias de muchas. Y es que no solo la sensibilidad y el talento forman parte de las características de este intérprete, sino que su buen gusto y elegancia también son parte de su día a día. Y recientemente pudimos verlo promocionando una chaqueta de la marca Gucci, con la cual nos dejó en claro que no es catima en cuanto a la moda se trata. Jimin conquistó con una chaqueta de la marca Gucci que llevaba el nombre de la marca en el pecho. Y este tiene un costo de $1,800 dólares, lo cual se traduce como aproximadamente $39,600 pesos mexicanos. Bastante caro para ser una prenda. Por si fuera poco, este mismo outfit utilizó un cinturón marmón con hervilla brillante. Este tiene un costo de $470 dólares, poco más de $10,000 pesos mexicanos. Esta chaqueta, que por cierto tiene un estilo retro, el cantante la utilizó como parte de su outfit en el reciente video The Dynamite. Por lo que nos ha quedado claro que el presupuesto del vestuario no fue un problema para el cantante. Como se ha dicho anteriormente, hace unos días fue el gran estreno de la nueva era de BTS, con la salida de Dynamite, que en menos de 24 horas logró casi 100 millones de reproducciones en YouTube, siendo uno de los pocos grupos masculinos que logran esta cantidad de reproducciones en sus primeros días de lanzamiento, y siendo los primeros en el mundo del K-pop. La banda surcoreana probó suerte lanzando su primera canción completamente en inglés, lo cual fue un gran acierto. Sin embargo, tanto Jimin como el resto de los chicos de BTS han demostrado que el idioma no es un problema para dar a entender las emociones y sentimientos a través de la música. ¿Te gustó el outfit de Jimin para Dynamite? Y entrevista de BTS en Today Show sobre su donación y apoyo a Black Lives Matter. Jungi dijo, Y las cuatro versiones de Dynamite y On de BTS lideran el top 6 de iTunes en Estados Unidos. Número 1, Dynamite. Número 2, Dynamite Instrumental. Número 4, Dynamite EDM Remix. Número 5, Dynamite Acoustic Remix. Y Número 6, On. Y la entrevista de BTS en The Verge Show. ¿Qué puede esperar ARMY cuando finalmente retomen el camino? Namjoon dijo, Nuestras lágrimas, no podemos esperar a verlos de nuevo. Se siente como si hubiera pasado una década. Estamos desesperados por verlos. Y entrevista a Namjoon y Jungi para Baskin Robbins. ¿Algún recuerdo junto a Baskin Robbins? Hay uno junto a los miembros de BTS. Creo que fue en 2017. Ellos me compraron un pastel de helado para mi cumpleaños. Tenía la forma de mi personaje favorito en ese entonces. Jungi, ah, ese personaje. Namjoon, entonces me compraron este pastel de helado y salté de la emoción. Casi me golpeó con el techo. Namjoon, el video de ese momento está en Twitter. Es un personaje adorable. Recuerdo bien ese momento. Y el penúltimo tuit de Taehyun ha llegado a los 3 millones de me gusta en tan solo 7 días, 21 horas y 10 minutos. Ese es el segundo tuit de BTS en llegar a dicha cifra. Y el más rápido para un artista asiático en lograrlo. Y entrevista de Namjoon y Jungi para Baskin Robbins. Namjoon, todavía le digo no al sabor chocomenta. Jungi, ¿de verdad? Está bien para mí. Namjoon, pero ahora que soy modelo para Baskin Robbins, le he abierto mi corazón al sabor de chocomenta. Y los fans de BTS envían un camión a Beat Heat solicitando un trato justo para Jin. Los fanáticos están tomando el asunto en sus propias manos para un trato justo para Jin de BTS. El 21 de agosto, BTS lanzó su primer video musical para Dynamite. Un bob de verano inspirado en la discoteca. Algunos fanáticos no estaban contentos con la distribución de líneas de Jin y el tiempo en pantalla, ya que sentían que ambos faltaban en comparación con sus miembros. Este descontento siguió creciendo cuando BTS lanzó sus remixes y acústicos y EDM de Dynamite el 24 de agosto. Según los fans, la parte de Jin en la canción fue completamente eliminada del remix EDM o editada hasta el punto de ser inaudible. En respuesta a los fans descontentos mencionan BTS is 7, Seokjin y más en Twitter para solicitar cambios, expresar sus pensamientos y mostrar su apoyo a Jin. Ahora, Internacional Seokjinis ha colocado un camión de protesta fuera de la agencia de BTS Beat Heat para hablar en nombre de Jin. Este movimiento ha provocado reacciones encontradas por parte de los ARMY. Algunos ARMY están mostrando su apoyo al camión compartiendo fotos y tuiteando el hashtag Beat Heat Let Jin Shine. Otros ARMY sienten que los Seokjinis internacionales están fuera de lugar y que el camión conducía un resultado negativo en un lugar positivo. Algunos dicen que Jin se sentirá más avergonzado que agradecido por el camión y que los fans no deberían entrometerse. Además de la solicitud de los fans del trabajo justo, el camión muestra fotos de Jin y el texto grande que destaca sus logros en la industria de la música. Y WayV no estaba listo cuando Lucas afirmó que tenía novia. En un episodio especial de WayV, WayV Ariad, el grupo se sentó un poco para una sesión de asesoramiento. Una lectura de historias presentadas por los fans y darles consejo cuando un fan pidió orientación del departamento de amor dio un giro divertido. Lucas afirmó que tenía novia, lo que provocó que el resto de los miembros reaccionaran de una manera más divertida. Poco sabían simplemente se estaba refiriendo a sus fanáticos. Y así es como pasó todo. Con leyenda situación del fan en voz alta, su timidez los llevó a un amor no correspondido que no habían podido superar. Incluso con la grabación cada vez más cerca, el fan necesitaba ayuda para cerrar la distancia entre ellos y confesar. Tengo un amor unidireccional hacia un estudiante de mi escuela. Como soy una persona introvertida, no tuve el coraje de hablar con ese chico y poco a poco tuvimos menos tiempo para comunicarnos. Nuestra graduación llegará pronto. ¿Hay alguna forma de hacer saber cómo me siento? ¿Cómo debo romper este silencio? Y buscar historias para compartir con los demás. Después de que Ten le dijo a un fanático que tuviera fuerza y representó dos escenarios de él, ¿cómo podría terminar su confesión? Con la ayuda de Yang Yang, Lucas también quiso alentar al fan. Hizo hincapié en que no dejaría pasar la oportunidad de confesar. Fue entonces cuando mencionó que no podía seguir su propio consejo porque ya tenía a alguien especial. Si fuera yo no perderé esta oportunidad, pero lo siento, ya tengo una. Las reacciones del resto de los miembros lo dijeron todo. Xiaoyun mantuvo la cara seria mientras miraban a Lucas, mientras Ten comenzaba a sonreír. Winwin parecía completamente bien hasta que escuchó las palabras de Lucas. Con una mirada de confesión, no pudo evitar volverse hacia él. Kun estaba igual de sorprendido mirando por el rabillo del ojo para que no llamara demasiado la atención. Cuando se trata de reacciones, Hendray nunca decepciona y no lo hizo aquí. Aunque mantuvo su cara seria, sus ojos eran bastante divertidos. Se lanzó hacia Lucas y regresaron, manteniéndose en línea con el pánico que habían tenido todos los demás. Yang Yang fue el único que no se sintió asustado por la respuesta de Lucas. Sonriendo, supo lo que Lucas había estado pensando. Terminó la frase explicando que la novia de Lucas eran sus fans, que son mis fans. Una vez que todos se dieron cuenta, sus divertidas expresiones de pánico fueron reemplazadas por otras de risa. ¿Y Dashwita de Agustee pudo haber sido plagiada? El álbum D2 fue lanzado el 22 de mayo de este año. La canción promocional fue Dashwita, el track poderoso que mezcla varios instrumentos musicales con una postura innovadora. El envio oficial ya cuenta con más de 128 millones de visitas en YouTube. Dashwita recibió el apoyo de ARMY de varias celebridades internacionales y hasta de importantes funcionarios públicos, como el ministro de Cultura, Deportes y Turismo de Corea, quien recomendó a todos los fanáticos internacionales del K-pop que escucharan la propuesta de Suga para aprender más de la cultura surcoreana. Recientemente, los usuarios de redes sociales se percataron del parecido entre Dashwita y 10K, una canción que suena similar a la creación de Min Jong-i. Un rapero ucraniano llamado Alex Black subió a su canal de YouTube 100K, una canción que fue estrenada el 20 de agosto, y los sonidos del track llamaron mucho la atención de los internautas, ya que tiene varios elementos de Dashwita, como los sonidos de los instrumentos musicales tradicionales de Corea del Sur y la mezcla que caracterizó el trabajo de Agus D. 10K se encuentra en todas las plataformas como SoundCloud, Apple Music, Desert e Instagram. Actualmente, el audio inicial de la canción cuenta con más de 158 mil reproducciones en YouTube. Tiene 383 mil likes en comparación a los no me gusta que rodean en 55 mil likes. ARMY se encuentra organizando correos electrónicos para informar a la empresa de BTS el posible plagio. Los fanáticos de la banda esperan que Beat Hit tome acciones e investigue este caso. Mientras tanto, otra parte del fandom se encuentra levantando reportes en otras apps para que la canción de Alex Black sea removida. 10K ya no aparece en el tracklist del músico en Spotify. ¿Tú crees que Beat Hit tome algunas medidas acerca de esto? Yo siento que no, pues los de Beat Hit no se lo toman a mal cuando hacen algún tipo de cover o infringen un poco los derechos de autor, como que dan ciertas libertades.